Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Aviario Animal. Hoy estamos aquí en el nuevo aviario como podéis ver y como visteis en vídeos anteriores ya tenemos la remodelación del nuevo aviario hecha. Como podéis ver ya tenemos aquí a los pajaritos que ya llevan aquí un día, ya están más o menos adaptados. Les he puesto un poquito de pastita, les he puesto las bañeritas que se les acabo de quitar ahora. Y nada, también os dije que teníamos que hablar un poquito de los que tenemos por aquí, de la ninfa y los agapornis. Como sabéis a mí no me gusta que estén ahí, por ejemplo estos sí que tienen más espacio para moverse, pero las ninfas no tienen espacio para llegar a volar, solo tienen que trepar y no pueden estirarse ni las alas ni nada. Ahora también están cambiando pluma y no tienen casi plumas en las alas, pero bueno. Veis ahora ahí se pone a estirarse ya las alas, pero bueno. Y como sabéis tenemos por aquí esta voladerita, que es bastante grande y ahora mismo no la estamos usando hasta que no pase la cría. Bueno, la cría ha pasado, pero está de fin de ver al año que viene. Pero bueno, de momento van a estar todos ahí en jaulas de metro, aquí así en principio no va a venir nadie. Así que vamos a meter a los cuatro aquí y vamos a comprobar si se puede juntar las agapornis con las ninfas, que de normal sí que se puede. Pero vamos a comprobarlo nosotros mismos con estos ejemplares que tenemos aquí, porque de normal sí que se puede, ¿vale? Mucha gente los tiene juntitos porque son de la misma familia, entonces se llevan bien. Así que nada, vamos a pasar primero a las ninfas, ¿vale? Voy a pasarlas primero y os enseño cómo están. Porque estaba construyéndoles una voladera, ¿vale? Más grande para que se puedan aspirar y dar de una voladera de unos tres metros por dos o por dos y medio. Pero aún no la he terminado y entonces, pues, para que no estén ahí y poder limpiar estas jaulitas con la cárcel y todo con lejía, pues los vamos a pasar aquí a los cuatro y que estén ahí. Yo ahora ya tengo por aquí, pues como aquí ellos no pueden meter la cabeza bien, es más incómodo. Y si he puesto este comedorito por aquí, su bebedero, ¿vale? Que está por aquí. Y les pondré un poquito, un platito con comida también ahí al medio. No sé si puedo darles alguna ramita o algo para que se entretengan mordiendo, porque sabéis que a estos les gusta morder. También les gusta morder mi dedo, por ejemplo, Manolita muerde mi dedo mucho. Desde que la puse a criar, se ha puesto más agresiva. Miradla. Pero bueno, ahora cuando nos la llevemos que viva con nosotros, a ver si con unas pocas pipas se vuelve a hacer más mansita. Aunque yo pongo la mano adentro, ya se sube encima y todo. Pero sabéis que le da por morder también. Así que, amigos, voy a pausar el vídeo un momento y pasamos a las ninfas a la voladera. Bueno, ya tenemos por aquí a la parejita de ninfas, a Pupi y a Blanca. Aquí tenemos a Pupi y aquí a Blanca, que se ha subido ahí. Y ahora, pues a ver, es normal porque llevan mucho tiempo en la otra jaula y ni van a saber volar, ni van a saber dónde están. Entonces, pues ahora es un proceso de adaptación. Al igual que vamos a pasar ahora a estos dos y va a pasarles lo mismo. Así que vamos a pasar a los otros dos y a ver cómo reaccionan, ¿vale? Así que, Blanca, despide este a pausa. Miradla, qué bonita es. Bueno, ya tenemos por aquí a los cuatro escandalosos, porque solo hacen que gritar. Y, pues a ver, las ninfas en principio se han asustado un poquito, pero... No, así a la simple vista no hay ataques. Pues mirad, estas van las dos trepando. Y los otros por ahí por el palito. Y en principio no veo nada raro. No veo así nada de que vayan unos a por otros, ¿vale? Que luego sí que puede haber peleas igual. Pero de momento no están yendo unos a por otros. A ver, ahí ha volado un poquito al lado de la ninfa y la ninfa le tiene miedo a él. Así que... Que en realidad el pico lo tienen igual de grande para hacerse daño. Pero fuerza, pues gana la ninfa. Pero ahí como podría, se pueden estirar más las alas y dar pequeños vuelos hasta que les prepare una voladera... Como os estoy diciendo, de unos tres metros de largo. Tres o tres y medio podría ser. Así que de momento, pues aquí van a estar. Que se adapten a esta voladerita y... Y que estén aquí. A ver si les coloco otro comedero. ¿Vale? Otro comedero. O como hago para ponerles un poquito más de comida. Para que no solo haya este. Por territorio, para que no riñan tanto. Aunque no creo que riñen. Pero bueno. Por la comida siempre todos riñen. Así que... Nada, ya hemos tenido el vídeo. De momento vemos que pueden estar aquí juntitos. Ya vamos a ir viendo en próximos vídeos. Ya os enseñaré cómo han ido. ¿Veis? Por ejemplo, estar aquí en el palito. Está bien. Se adaptan bien. Y nada. Ya os iré... O en algún reel o por Instagram. ¿Vale? Seguidme por Instagram. También a ViarioHanimal. Y os iré enseñando cómo van estos cuatro. Que de momento se van a quedar aquí. ¿Veis cómo las ninfas le tienen miedo a ellos? Se asustan unos a otros. Pues bueno. Eso es adaptarse. Y como todo. Así que vamos a ir despidiendo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. No sé hablar yo hoy. Macho. Así que si os ha gustado ya sabéis. Suscribíos. Dadle a like. Activad la campanita. Pero no perderos ningún vídeo. Que venimos también con sorpresitas. Y nuevas incorporaciones dentro de nada. Así que ya sea para el aviario. Tanto para el gallinero. Así que... Ella está Blanca ahí comiendo. Y ahora va Pupi también a comer. Así que amigos. Hasta la próxima chicos. Chao, chao. 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 Gracias.